Mierda A ver Hola Chao cabrón ¿Dónde estás? Evidentemente tenía que estar en lo más lejos Tú Link no, con esto Pero vamos a ver, Link no te obsesiones Ahí Os lo juro que esto tiene que ir mal Y ahora detrás tuyo es probable que haya algo Demasiado cerca Creo que estoy demasiado cerca de los dos, sí Me puedo tirar así el día entero Vamos a elegir uno de los dos El de arriba y nos vamos a alejar Demasiado alejado Te lo juro, tío, esto va mal A ver, mantén pulsa Le estoy dando hacia el lado, o sea Puedo poner el mando apuntando a la cámara Pero es que ya es ridículo esto Bien, bien, bien Buen trabajo, Link A la vigésimo séptima Hecho Súper fácil Y ahora le tenemos que meter ¿Te puedo pegar con esto? Ah, no, qué lástima No te escondas, solo quiero hablar Ahora cuando estoy en modo combate Esto dispara a la primera y no me cambia de objeto Toma Vaya, tenía que hablar Tenía que hablar en el momento que tenía para pegarle Venga, ven Estoy gastando flechas tontamente ¿Te inquieto? Ajá Es más fácil pegarle con la espada Aparece No tienes pelotas ¿Por qué no me cubro con el escudo? Es una cosa que me pregunto a veces ¿Será capullo? Vamos Ven Aparece Ahora es cuando Le quito más con la espada Con las estas, ¿verdad? Por cierto Supongamos que sí Y más flechas por si acaso Es evidente que lo está hecha esta batalla Como para hacerlo con las flechas Pero No, no soy de gastar ¿Vale? Está mejor las flechas en el bolsillo Y aunque tenga todas Las cojo por si acaso No vaya a ser que me esté engañando El contador de arriba Las flechas hay que guardárselas Lo máximo posible Ahora sí que Te lo tenían que dar En algún momento Vale, por lo menos ya sé dónde estoy Y ahora aquí me he dejado otro fantasma Esta parte mola Porque dos fantasmas Te los dan así ya regalados Aquí hay un cofre más invisible Que no te lo puedes tú de creer No sabía que te salía en el mapa Antes de aparecer A ver Si yo me pongo aquí Tal que en medio Podría apuntar a los dos ¿Verdad? Al de arriba y al de abajo Link, tío Te deja eso Así ¿Ves qué bien? Ahí Y ya está Ahora me bajo Y le disparo al último Si esto es fácil Lo estaba haciendo mal Aposta Casi Estúpidas escaleras El pixel Bueno Y ahora como Voy a Apúntale Te voy a disparar Con las flechas Porque luego me van a regalar Un montón No por otra cosa Spameale Paso No, Link A por él A por Madre mía, macho Estoy apuntando Ahora Ahora no Pero vamos Le estaba apuntando Tú Si solo pudieras Recibir dos veces El tiempo que me ahorraría No, Link Gracias, Link Gracias ¿Qué haría sin ti? Te lo juro O sea La izquierda Tiene que ir mal O yo no sé qué pasa ¿Vas a atacarme? Estoy aquí ¿No? Anda Ahí ve esta la porra Tiene una manía Con el gancho Que no te lo puedes creer Payun Solo me ha soltado Una flecha Sea la verdad Bueno Pues ala Ya no uso más el arco Que el Edén Y aquí Y aquí que me regalan Ah La llave Pues es mejor Que el mierda Del compás Le damos compás Brújula ¿Vale? Brújula Ahora Lo que pasa Es que los drops Ahora me tienen Que poder soltar flechas O no O nada De nada Vale Y ahora Voy a andar A ciegas Hasta que recuerde Por donde Demonios tenía que ir Si vuelvo hacia atrás En teoría Debo volver a la habitación retorcía No Que es lo que quiero Vale Habitación retorcía Ahí está la llave del jefe Y casi que la necesito O también Puedo equivocarme de sitio Y continuar para adelante Pero bueno Que es lo peor que puede pasar Otra habitación retorcía Mira las sombras Ya lo sé Habitaciones retorcidas Igual a bichos raros Ya me ha quedado claro Anda mira No sabe que voy a hacer esto Pero puedo Tú eres nuevo ¿no? Eres verde Vale Vamos a ver Esta sala no es igual Que la otra A ver ¿Aquí era donde de verdad Tenía que subir por aquí arriba? No Pero me deja un buen sitio Para luchar contra el bicho sombra Bicho humano Ahí está Tú dame Tú No corras No vale meterse A través del techo A ver Vamos a luchar Aparece Aparece más Sí ya Sí no Vamos Ahora Pesado Y ahora que está muerto A explorar Aquí esto No puedo entrar Porque ahí Me piden una llave ¿Por qué estoy subiendo por aquí? Y esa puerta no puedo subir Porque hay una llave Si subo por aquí Tampoco había nada Creo que tenía que volver Hacia atrás Cambiar lo de No hay nada A lo que le pueda disparar Ni nada ¿no? Lo único que por ahí Hay un sitio Donde no puedo entrar Vale Toca volver Algún día Link Así Pasando de las escaleras 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 Vale, ahora he vuelto a donde quería volver Lo malo es que los puñeteros Fantasmas Bueno, fantasmas no, o sea ¿Cómo se llaman? Una pregunta, Navi ¿Qué son? Burbuja azul, seguro Seguro Además, son burbuja azul y burbuja verde Vale, guardada por una llama azul Vale, protégete contra la llama azul con tu escudo No, no, no quiero volver a... No sabe que se llaman burbuja azul Me resulta raro Link, tú eres tonto, macho Decídete de una vez Gracias Ni siquiera se mueren estos a la primera Vale, utiliza el gancho Si quieres, utiliza el gancho Pero, por favor, decidete Que ya está feo, joder Gastando aquí flechas como un tonto Vale, no, en serio De verdad De verdad, mirarlo A ver, esto es el mando Tengo que utilizar esto de aquí, ¿vale? Y si puedo mirar Este debería ser el lado Y ahora va el hijo de puta Y lo hace bien Me cago en su padre Ahora no cambias Anda, bestia la porra Si es que lo sabía No te puedes fiar de la tecnología A ver A ver, espera un momento Un momento Hacia el lado ¿Qué pasa aquí? Ahora lo haces bien Solo por llevarme la puta contraria Vale Hemos desretorcido La cosa retorcida Ahora está mucho mejor Donde va a parar Pero me parece que hemos retorcido La otra Porque si os fijáis En el otro pasillo Había dos pasillos Básicamente de este estilo Este y el que venía después El de después estaba retorcido Y este no Estas escaleras no funcionan Si ahora cogemos esto Que por cierto Va a ser obligatorio Porque en los templos de pequeño No había llaves del jefe Lo cual era curioso Tienes la llave del jefe Ahora puedes entrar Dentro de la mazmorra Donde está escondido el jefe O donde se oculta el jefe Y ahora voy a pasar Del enemigo este Que cae del techo Tirándome en plan suicida A ver Voy a utilizar el gancho Con esto solamente porque Aunque ahora antes ha ido bien No me fío El juego me hace desconfiar Del arco Bien Creo que estoy encima del Ah, no salía cofre ¿Dónde estoy? Esta habitación no la recuerdo Para nada Eh... Ah, 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 ah Pues estoy justo donde quiero estar Hola plantita Toma Mierda Porque aquí hay una escultura dorada Que antes no podía llegar hacia ella Lo único que tengo que hacer Es un salto sencillito Esto me puede reventar Todo el templo Link Sube Bien No está mal Ahí me puedo enganchar Porque no me gustaría No, no me puedo enganchar Ha destruido una escultura dorada Como las otras 300 Así que Uh Vale, bien ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo Decisiones Por aquí 10 a 1 Que tenía que entrar Por primero Por la otra ¡Hombre, hola! Amiga Espera, espera, espera Espera No te pongas verde Que eso es nuevo Mierda Tiene más ¿Esto lo hacían antes? No Está mutando Está mutando la mano ¿Qué? ¿Qué? Vale Digo ¿Qué? ¿Qué he conseguido haciendo esto? ¿Por qué? Rupias 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 No Tiene que ser una llave Esta sala Si no No valdría para nada Bien Menos mal Esta llave Abre una puerta Vale Y ¡Ajá! He vuelto ¿Por qué he vuelto aquí? Estú ¿Por qué he vuelto aquí? No corras Tengo una llave Que antes no tenía Tengo que volver A la puerta esa Que puedo retorcer El pasillo Y volver por ese sitio Joder No me extraña Que me perdiera De pequeño En este puñetero templo Hay que pasar Cinco veces Por el mismo sitio Y claro Ya no te acuerdas Que hay que pasar Por el mismo puto sitio En lugar de Buscar nuevas zonas Vale 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 A ver si puedo pasar De los perros Esos esqueletos Pero no creo Pero no creo Por otro Hay un cofre Que aún no he cogido aquí ¿Cómo puede haber un cofre Aquí escondido Que aún no he cogido? Matándos Es imposible que sea Porque os he matado Como 150 veces Hay algo aquí Que me he perdido Hola 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 No No Ese cofre No sé Dónde está A ver Tú En serio Ahora va bien Vamos Vamos Palante La mano Pesa Habrá vuelto Pero voy a pasar De ella Voy a pasar De las manos Porque me van a acabar Cogiendo Y no es gracioso No es divertido Que te cojan A ver Esto es demasiado tiempo Vamos Para abajo Así Y luego Así Vale No El juego Me gusta Que sea difícil Pero a veces Usualmente Pasar muchas veces Por el mismo sitio Es raro Entonces no se te ocurre Que tienes que volver A un sitio Donde ya has estado Varias veces Porque no una Ni dos Varias A ver Y aquí La puerta Está tal Que por el lado Vosotros Os moríais De una Solo Si acierto Y me dais Flechas Lo cual No está mal Vale Que detrás De la puerta Número 3 Sala giratoria La mano Salía aquí También Porque tengo Recuerdos De No La mano Suele salir Cuando estoy Mucho tiempo Parado Pero no No sale Vale Menos mal No tenía ganas De luchar Con la mano Aquí Encima del ácido Rosa Super Fashion A ver Ah Ya recuerdo Ya recuerdo Aquí me tiene Una mecánica nueva Que es Dispararle A la llama Uy Casi Vale Tengo un plan Puede que no sea Un buen plan No era un buen plan Espérate ¿Puedo? No puedo hacer Malabarismos No puedo moverme Hacia el lado ¿Verdad? Ah Que lástima Vale No era un buen plan Este tampoco Era un buen plan Pero ya que estoy Cojo esto Es que con Con el mando Me va a costar un poco Me va a costar Bastante Apuntar Pero bueno A ver Un puzzle sencillito A ver lo que me cuesta hacerlo Míralo Ahora es el momento En el que decides Volver a ir mal Cabrón Lo hace aposta Vale Como esto no se gira Voy a ponerlo así Tal que recto Y me voy a esperar Buenas A ver Estoy apuntando Más o menos Bien Creo que Así Ahora es cuando Dios que fallo Pero bueno Ha contado Ah Le he vuelto A dar la vuelta A eso Estupendo Era lo que quería Supongo No veo por qué no Vamos para allá A vosotros otra vez Temedme Apenas le puedo dar A un bloque Que está inmóvil Vale El agujero Simplemente hemos desbloqueado El agujero Bueno en realidad Simplemente no También puedo ir por ahí Pero creo que no ganaba Nada yendo por ahí No me citéis en eso Creo que me tengo que tirar Por el agujero Que para eso está En efecto Por aquí atrás Hay algo ¿A dónde me lleva esto? Vale Hay una araña En la otra sala ¿Dónde estoy? Vale Uh No te tires Estoy justo encima La La escultura De antes De bastante antes Está justo debajo mío Ahí es donde estoy Y ahí No hay nada Vale Esto era para Si no Un momento Si podía invocar aquí El espantapájaros No podría Adelantar un montón En el juego Dios Tenía que haber hablado Con el espantapájaros De pequeño La verdad A ver Vale Navi No puedo adelantar Los acontecimientos Link atento El cielo se está cayendo Vale Ya lo veo Bueno Será cabrón Voy a retroceder Un segundo No quiero morir aplastado Cae cielo 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 Ahí está Vale El siguiente agujero Lo tengo justo En el botón Es más Hay sombras Donde hay enemigos O sea que El cielo Tiene que estar bien Ahí Cae otra vez El siguiente agujero No lo puedo ver Gracias cámara Digo yo que en el cofre Será posible Me voy a cagar en tu abuela Ya hablaremos Casa Ah vale Es por aquí Por no querer matar A los enemigos Tienes Unos cuantos Vale Flechas Solo puedes tocar La canción de la cornisa ¿Seguro? Porque Navi Antes estaba fijada Donde salía El bicho Por cierto Cubos Aparecer No Si tal vez Hola Hola Tengo que dispararte A ti también Para que empiece El puzzle Tú sufre Ah pues si Este minijuego Es una mierda Aunque la resolución De la textura Es altísima Hay que Hacer el dibujo Conectar cuatro No tiene gran complicación Pero sobra una Que eres Tú Eres demasiado azul Vaya Me ha salido Súper fácil Usualmente Están más revueltas Para que tardes más En hacerlo Vale No hace falta Que lo apartara tanto Me he emocionado Mis disculpas Usualmente Están ahí en la esquina Y te joden muchísimo Lo voy a hacer a la primera Que folla Usualmente Necesito Un par de vueltas Porque Este cubo aquí Lo he puesto muy mal Porque Están desordenadas Ahora me han salido Cada esquina En su sitio Eso no pasa nunca Vamos Que no me da tiempo Que folla Ah hola Por cierto Tengo que matarte Ya volverás Ya Y no pienso gastar Ni una flecha Que no las tengo todas Ataca Ataca Vamos No tienes Tienes miedo Ciscar Vamos 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 A quien vas a pegar A mi Me vas a pegar Muéstrate Bien ¿Cuántos golpes Tienen? Le he pegado Tres Pero cada vez Que pego el espadazo Con salto Cuenta como dos golpes Tengo que ir Por arriba ¿No? Básicamente La idea es Matar a los fantasmas Para que terminen El puzzle Y llevo Tres de cuatro Son cuatro en total ¡Hombre! ¿Qué? Hay que ser Hay que ser mala persona Para poner Para poner A los enemigos estos Que no te dejan pasar En un pasillo De relleno He vuelto A la sala central Y ahora Si no recuerdo mal No recuerdo mal Porque está ahí Hola ¿Cómo te va? Parece Es como una especie De genio De mago De brujo Pero No sé Parece una especie De alien Parece un alien Ahí Un poco pequeño Y cabezón Pero un alien Vamos Hola Luchemos A ver Esto ¿Cómo era exactamente? Creo que el primero Que hacía el movimiento Era el de verdad ¿No? A ver Moveros A hacer algo Nadie quiere ¿No? Un solo de guitarra Nadie quiere ser el primero A ver si os voy a tener que pegar Vale Te he visto Demasiado tarde Pero te he visto Vámonos aquí afuera Anda Que ahí no hay quien luche Aparece Gracias Tú Vamos Más cantoso que la hostia Link No es el momento Gracias Ya Bueno No te pongas Delante Ya saldrás Tengo todo el tiempo Del mundo Te vas a morir ¿Cuántas veces Te he pegado ya Cuatro? Ajá Son un poco pesaditos Muérete No Vale Bien Por fin Y me da una flecha triste Bueno Me ha abierto el ascensor Pero me ha dado una flecha triste Este templo ya Casi está ¿Qué hora es? ¿Son solo las ocho? Va Nos sobra una hora Esto es Sencillísimo Ahora Sencillísimo Salvo por esta parte Que nunca me acuerdo Cómo era Esto Vale Esto Esto fue a mala idea Esto fue A mala idea Porque De pequeño Imagínate que no tienes ninguna guía ¿Cómo se te ocurre hacer? Creo que puedo mover esta pared Más grande Diez veces que yo ¿Vale? ¿Cómo? ¿No es posible? Alguien Lógicamente se le ocurrió Sin haber visto En ningún otro sitio Que hay que hacer Yo lo tuve que mirar Me quedé atascado En este templo Nada más que por eso O sea Me pasé el templo Que ya es complicado Perfecto ¿Qué estoy haciendo Perder el tiempo contra ti? Anda Come gancho No sé si a alguien Se le ocurrió natural Pero vamos A mí Lo último que se me ocurrió Fue ponerme a tocarle A las paredes ¿Sabes? Era como el templo He activado el ascensor Creo que ya me he pasado el templo Pero luego no hay nada Alguien me ha estafado Ha destruido Escultura Bla 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 Y ahora no recuerdo Tiene que haber algún botón Por aquí que activar ¿No? Si solo recordara En qué posición He movido esto A ver He bajado el ascensor Y creo que he movido esto Para acá ¿No? O sea que Voy a seguirlo moviendo En la misma dirección De verdad Esto no se me ocurrió A la primera por lo menos No Vale Por ahí no puedo pasar Por la otra puerta Pues tampoco No sé No es una cosa natural Por eso digo En otras En otras En otros puzles Me ponen Flechas en el suelo Y aquí No hay nada que me diga Esto se puede mover Es el problema que tenía Vale Primer botón Esto también es súper al azar Habrá algún orden En el que hacerlo Y será más rápido Le costaba subirse al botón Pero yo esto Sigo la técnica De como salga Voy a moverlo Siempre en la misma dirección Y al final Se acabará resolviendo Solo Mejor tocarle Dos vueltas y media A la habitación Pero Pero ya digo No sé cómo va El orden exactamente Aquí hay algo No Y en el otro lado Tampoco Y mira que ha abierto Una puerta Esta puerta Es de mentira Y esa Ajá Ahí hay algo Esto no es Aquí ya está A pesar de que en este Seguro tenía que haber Seguido la dirección Contraria Pero Este método funciona Yo voy con lo que funciona ¿Es más lento? Sí Pero funciona Acabas llegando Acabas llegando Seguro Ahí está El otro botón Que seguramente Hubiera sido más rápido Girar la Sala En la dirección Contraria Y a ver Una vez más Los colores del suelo Sí que no entiendo Por qué son Uno rojo Otro azul Y todo eso Igualmente Que los colores del suelo Sean raros No me indica Que oye Que si giras Los pilares Pasan cosas Eso ya está pulsado O sea que Definitivamente Si hubiera hecho al revés La segunda ronda Hubiera tardado menos Ajá Creo que solo había Tres botones Pero puede que me equivoque Vale Es más Creo que ya está abierto La sala Bien No tengo que dar más vueltas Jefe 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 Hostia Como se han currado Las Las llaves La puerta de las llaves El candado Bien Jefe Ahora sí que es Que verde está todo Oh No record Oh No me cae bien Este primer jefe Due perdios al río Buenas Noches Hola Hay alguien en casa No Sí Tal vez Oh dios Por un momento Pensaba que habían dibujado Al búho en el cuadro Eso sí que da miedo Pues no hay jefe Me voy Que le peten Eso es lo que había que hacer El templo del bosque No es mi favorito Precisamente Ajá He venido a matarte Antes de lo esperado Ah que jode Estaré bien pensado No te rías Así O sea Esto Así da más miedo Que el propio Ganondorf Espíritu maligno Del más allá Ganondorf 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 Eso significa que Ganondorf Ha muerto Bueno Me voy a quedar aquí En el medio Y vamos a Ver si el azar Me acompaña Tú vas a ser el de verdad No es el de verdad Ah bueno El otro no estaba muy lejos A ver ¿Hay alguna forma De diferenciarlos? Creo que no A ver Tú vas a ser el de verdad Porque No No es el momento Ajá Que risa Hijo de perra El enemigo está en casa O sea Así no se puede ¿Quién? Tú vas a ser el malo Porque me has aparecido delante No por otra cosa No Si No Tal vez Hijo de perra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no cunda el pánico Au Tenía que estar En el lado más lejano De donde estaba mirando Tú te estás yendo Tú has aparecido muy pronto ¿No? Pero aún así Creo que voy a confiar No Debí haber confiado Ajá Menos mal que folla Tiene que haber alguna forma De diferenciarlos No puede ser que sea solamente Al azar esto ¿Dónde? Un momento Lo oigo por los auriculares Maldita sea Ya recuerdo Cuál era la mecánica esta Lo oigo por los Eh tú No Que no recordaba que bajabas Vale No te pares mis cosas Anda Ah sí Es verdad Es verdad Es verdad Tenis Tenis Au No valía El sol estaba Me daba en los ojos Joder Link Qué reflejos Oye Ahí le he dado Árbitro Esto está mañadísimo No vale Vale Un set He perdido un set No pasa nada Tengo dos sets más Tengo que ganar uno Que es lo peor Que puede pasar Venga a ver Revancha No ha valido Tíramelo un poco más lejos Pues no Cualquiera reacciona Es más Así no me arriesgo Vale No Tarda demasiado Vamos a ver Link Tú sabías Cómo iba esto Llevas años Jugando al tenis Es lo que mejor se te da Ahora sí ¿Ves? Ahora lo estás pillando Y ahora se te ha olvidado A ver No tanto recochineo Tírame la bola Hay que darle bastante Antes de lo que Hay que darle Hay que Hay que darle A ver Tú ¡Ajá! No, no, no No cambies la cámara Link Me cago en Voy a spamear el botón O sea Ya Me he cansado Me he pasado A ver Fuera del campo No vale Joder Es que me censuran la cámara Con los barrotes ¿Funciona spamear Como un desgraciado? O sea Mejor que no Vas a recibir ya Que cobres Vale Ahora es cuando Acércate un poco más rápido Link Bien No Te salgas Del campo Menos mal Macho No estoy No estoy en la labor No estoy He perdido mi juego Total Árbitro No vale Electrificado La bola Así no se puede Hay que darle Bastante Antes de lo que Crees que hay que darle Míralo Es tú Por cierto Que tengo que matarte Se me olvidaba Te vas a morir Ya No seas pesado Eh Link ¿Estás bizcocho? Pero bizcocho Bizcocho Eh Si Por cierto La mayoría de los celdas Hay algún combate De devolverle la bola Al enemigo Y desde el Desde el linto de paz Creo que Que aparecen Creo que se lleva haciendo Y no se porque le gustó Tanto la mecánica De devolver la bola Porque es un coñazo Que no te lo puedes creer Y mira que en el Mira que en el Twillly Princess Se me dio cojonudo Corre Link Ahí Un poquito más rápido Tal vez Le quedaba un ataque Y porque se ha puesto A pegarle ahí al aire Como un cegarro No lo he podido matar antes Vale Una pelea para olvidar Totalmente Todo esto no ha ocurrido Ah Tiene voz Eh Que voz le pongo fantasma Eh Crío Lo has hecho bastante bien Pero no he podido leer más Pero has derrotado solo a mi fantasma No es el fantasma hablando Es Ganon de verdad Da igual Que creación tan Que creación fue el fantasma este Lo desvaneceré Entre dimensiones En un espacio entre dimensiones Pensaba que estaba hablando el fantasma totalmente Vale Bueno no pasa nada Eh Para la próxima yo creo que le voy a poner Le quiero poner voz de De rey De príncipe de Inglaterra De alguna forma tendré que inventármelo A Ganondorf Porque esas orejas no son normales Pero vale Vámonos Si hubiera sabido que era Ganondorf Desde el principio Pensaba que era el fantasma Totalmente Creo que ha dicho algo De que Aún así no podré Derrotarle Bla 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 El fantasma era una mierda Era mi primer Era mi primer fantasma No tenía práctica O algo así Hemos vuelto A la cámara De los sajes Sajes Sa Ges No pienso decir sabios No me salen los huevos Decir sabios Sa Ges Con jota De manchego Gracias Gracias a ti Pudimos despertar Como sajes Sajes Soy Saria El saje La saje del Ya sé que eres la saje del bosque Pero vale Pero vale Siempre Supe que vendrías Porque te conozco Ya No Como que no No tienes que explicar Ah vale No tienes que explicarme Nada Porque es el destino De que Que tú y yo No podamos vivir En el mismo mundo Vale Permaneceré aquí Como el saje Del bosque Y te ayudaré Ahora por favor Coge este medallón Además licenciado Por el triforce Que me encanta Los medallones Si os fijáis Cuando están girando Por detrás Tienen el símbolo Del triforce Como que sepas Que son auténticos Eso ya lo dije ¿Verdad? Míralo Ya lo dije Ya lo dije Me repito Bueno El emblema Medallón del viento No sabemos donde te lo guardas Pero para ti Has recibido el medallón del viento Saria Ha despertado como saje Y ha añadido su poder al tuyo Y además Ya no te la puedes tirar Porque es ilegal Saria siempre será tu amiga ¡Dios! Saria siempre será Hay puntos superiores Tu amiga A joderte Si pensabas que había cualquier Tipo de interés romántico Con Saria al principio del juego Cuando eras pequeño Chúpate esa Vale Una descartada Porque se ha vuelto saje Y no puede salir de la cámara esa Eh A Link sí que le han puesto Cuando hace mayor la cara Texturas en HD Porque de pequeño no se han molestado